La fertilización es el resultado del viaje de millones de espermatozoides que se enfrentan a increíbles obstáculos, en el que solo uno logra unirse al óvulo y formar una nueva vida humana. Esa es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, cerca de 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de ella o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven gracias a los elementos de protección brindados por el líquido seminal. Luego, los espermatozoides deben pasar a través del cuello del útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero se abre durante unos días mientras que la mujer ovula. Los espermas nadan a través de la mucosidad cervical, que adquiere una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior, siguen nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello uterino, aunque luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo. En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa a la trompa de falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo quedan unos cuantos miles. Dentro de la trompa de falopio, cilios minúsculos empujan al óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, se une a unos receptores de espermatozoides especializados que están en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa. Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido, justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza al óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles, solo un espermatozoide se puede unir a la membrana. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala al espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que se encuentre ahí. Y fuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a ella. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el material genético masculino se extiende y se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, también con 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo, de ojos y cientos de otras características que tendrá el futuro bebé. Esta nueva célula, única, llamada cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de falopio llevan suavemente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantan el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los próximos nueve meses, hasta el momento de su nacimiento.